En la piel Simbo yo el amor Es la pampa que faena Alma, vida y corazón Soy en mis campos Tolopiero y de mi venia El corralero, soy ganadero Y tradición Son mis caminos, barro Y chichi, polvos, vientos Y sudor Sigo la huella De las estrellas Soy guitarrero Y soñador Cuando el vacío El comité ejecutivo Y directorio de Fegaveni Desean a toda la familia Ganadera y hogares venianos Tengan una noche buena Venerando al hijo del creador En unión Y manifestaciones De fe cristiana Al sector Que el año dos mil diecisiete Sea de compromiso Para continuar Produciendo proteína roja Para alimento De los hermanos bolivianos Que Dios Guille, proteja Y bendiga A todos Esto es muy importante Estimados amigos Cuando estamos hablando Del impuesto al régimen Agropecuario Unificado La Federación De Ganaderos Del Beni Pando Comunica A todos Ustedes Amigos productores Que por sus gestiones Institucionales La gestión De dos mil quince Del régimen Agropecuario Unificado Que debía cumplirse Su pago Hasta este treinta y uno De octubre Sea el RAU Como se conoce Impuesto nacional Esta cobranza Está siendo Ampliada Por gestiones De la Federación Hasta el treinta De diciembre De este año Por la gestión Dos mil quince Del RAU Se está recibiendo Esta cobranza En las oficinas Del departamento Económico De Fegaveni Sección de Impuesto A la Propiedad Rural Para mayores Informaciones Dirigirse a nuestra Oficina Ubicada en Avenida Cipriano Barace Número ochenta y tres Planta Baja O comunicarse A los teléfonos Cuarenta y seis Veinte cuatro Ochenta y tres Cuarenta y tres Veintiuno Cuatro treinta y tres O al FAC Cuarenta y seis Veintidós Ocho setenta y ocho Departamento Económico De Fegaveni Y es una gestión Se amplía Hasta el treinta De diciembre El pago Señor productor Fegaveni Con el propósito De apoyar Sus actividades Ha consolidado Convenio Con estas Empresas Líderes La que a solo Presentación Del carnet Ganadero Usted será beneficiado Con importantes Descuentos Y otros beneficios Visite Estas empresas Y conozca A detalle Sus ofertas Estando abierta La invitación A toda empresa Que quiera Incorporarse A esta clase De convenios Fegaveni Y sus dirigentes Trabajan Para apoyar A todos Los productores Afiliados Gestión Y acción Para avanzar Esta deliciosa Carne Para su consumo Se la prepara En veinte minutos Un torillo Para que produzca Esta excelente carne Necesita Tres años Para lograrlo Este es el trabajo El desafío Y esfuerzo Del productor Ganadero Consuma Proteína roja Es un mensaje De Fegaveni Y sus treinta y una Asociaciones ganaderas Fegaveni Recuerda que Para el movimiento Y comercialización De ganado Se debe recabar En sus oficinas El documento De derecho propietario Y presentarlos En los puestos De control ganadero La ley ochenta El decreto supremo Veinte cero noventa y uno Y el decreto De gobernación Se y a Así lo respaldan Cumpla con este requisito Es un mensaje De Fegaveni Estando ya muy próximo A la navidad Al advenimiento De un nuevo año De dos mil diecisiete Nosotros seguimos Trabajando Para ustedes Estimados amigos Inclusive el próximo Veinticinco El día de navidad Tendremos un programa Muy especial Para todos ustedes Estuvimos conversando Con el secretario General de la federación El licenciado Luis Fernando Ibáñez Portales Quien acompañó Al presidente De Fegaveni El licenciado Abdón Nassib Abularach Estuvieron En la sede De gobierno La anterior Semana Haciendo Gestiones Y acciones En favor Obviamente De todos ustedes Los productores Que están afiliados A cada una De las treinta Y una asociaciones Ganaderas Que conforman La familia Fegaveni Van a escuchar Ustedes Varias Actividades Y gestiones Que se hicieron Por parte De estos dos Dirigentes En la sede De gobierno Estuvieron Con el ministro De desarrollo Rural y tierra Reunido Con el doctor César Cocarico Estuvieron También Reunidos Con El director Nacional Del INRA Reunión También Con una Comisión Especial De diputados A través De una Coordinación Con la Brigada Parlamentaria Del BENI Ahí Concurrieron El INRA Como también Concurrieron Autoridades De la ABT Sobre el Tema Tierras Y otros Importantes Temas Que hacen A la Dirigencia Ganadera Vamos a Escucharlo Porque es Una Información Muy Importante Muy a Detalle Para que usted Pueda prestar Atención Y esté Bien Informado A través De su Federación La entidad Matriz De los Ganaderos Del BENI Hemos hecho gestiones A través de la Brigada Parlamentaria Donde se nos ha Canalizado Y se nos ha Abierto un espacio En la Brigada Parlamentaria En el Parlamento En la Ciudad De La Paz A través De la Comisión De Desarrollo Productivo Y Empresa O sea Una Comisión De la Cámara De Diputados Donde Nosotros Solicitamos De que se nos Atienda Nuestra Demanda Y pedimos De que Las autoridades Involucradas Por ejemplo En el tema De De Quema Puedan Estar Presente En este Caso La ABT Y el Ministerio De Medio Ambiente Yago Es así Que A solicitud Del Comité De Cultivo No había Un espacio En una Sesión De Esta Comisión Donde El Presidente Fegaveni Expuso La Demanda En este Caso De De La Esquema Donde Nosotros Como Primer Punto Pedimos Que La Gestión 2016 No A través De Denuncia Y De Trámites Por Quema Porque Tenemos Conocimiento Nacional Departamental De Que Muchos Ganaderos Nos hemos Vido Afectados En 2016 Por Las Quemas No Por Nada Varios Municipios A raíz De La Petición Del Sector Ganadero Se Declararon Emergencia Obviamente Porque El Que Se Ve Perjudicado En Esta Situación Es El Ganadeo ¿Qué pretenden Lograr Con Esto ¿Tal vez Un Perdonazo? ¿Por Que Son Cuantiosas Las Multas? Bien Este Aclarando Un Poco La Gestión 2016 Como A Corto Plazo Nosotros Ya Veníamos Haciendo Este Trámite De Ahora Veníamos Haciéndolo Ya De Hace Cuatro Meses Para Que Tengan Conocimiento El Sector Ganadero Justamente Cuando Estábamos En Plena Crisis Empezamos A Hacer Las Gestiones Que Correspondían Sin Embargo No Vimos Los Resultados Que Esperábamos Entonces Pese A que Habíamos Presentado Un Decreto Un Proyecto De Decreto Para Que Nos Puedan Este O sea Que Dexenta La Proceso De Denuncia Porque Mucha Gente No Lo Ha Hecho Porque Estaba Apagando Huevo Arreglando Alambra Entonces El Ganadero Estaba Preocupado De Salvar Su Ganado Seguir A los Centros Urbanos Para Hacer Correcto Entonces Nosotros Creemos Que Por Justicia Debe Aprobarse Este Proyecto Tuvieron Unas Observaciones Dentro Del ABT El Ministerio Donde Nosotros Subsanamos Esas Observaciones Pero Sin embargo No habíamos Tenido Éxito Hasta El Viaje Que Tuvimos Es Así Que Hicimos Las Gestiones A través De La Habilidad Parlamentaria Para Buscar Otro Escenario Donde Podemos Ser Escuchados Y Se Cumple Con Esta Petición Del Sector Ganadero En Este Aspecto De Gestión 2016 Lo que Quiere Decir Que En Esa Comisión Parlamentaria Donde Ustedes Tuvieron Esa Audiencia También El Poder Ejecutivo Participó Con ABT Y El Ministerio Respectivo Para Hacer Un Diálogo Y Conversación Y Sacar Tal vez Resultados En Función De Evitar La Burocracia Así Es Yo Tengo Las Notas Aquí Que Son La Prueba Donde Se cita A estas Autoridades En ese Escenario Donde Ellos Nosotros Como Productores Exponemos Nuestra Demanda Hacemos Conocer Cuál Es la Situación Hasta Donde Hemos Avanzado Y Qué Tipo De Trámite Hemos Hecho Y Las Autoridades Ya Encargadas De Cada Área Expresan También Su Situación Es Ahí Que En Ese Escenario Se Debate Y Los Diputados En Esa Con Su Gerencia Y Bueno Quiero Mencionar Con Uptimismo Que Tuvimos Un Gran Apoyo Por Parte De Los Parlamentarios Y Se Ha Formado Una Mesa Técnica Que Ya Se Está Coordinando Con La Jefa Nacional De ABT Para Que Este Proyecto Decreto De Una Vez Por Todas Pueda Salir Y Por Lo Menos En Esta Gestión 2016 Lo Podamos No Ser Mutados Injustamente Noticias A la Dueña De Cerrar Estos Temos Así Es El Compromiso Ahí se Plasma Un Compromiso De Que El 11 Enero Va Haber Otra Sesión Donde No Van Haber Otro Espacio Los Parlamentarios Para Ver El Resultado Del Trabajo De La Mesa Técnica Entonces Creemos Que Nosotros Como Sector Que Ojalá Podamos Ya El 11 Enero Tener Ya Resultado De De Este Decreto Que Se Pueda Aprobar Y Salvar Nuestra Situación De Multa En 2016 Hay Cuantiosa Cantidad Si Hablamos De Volúmenes Económicos De Las Sanciones Anteriores Por Razones De Quema En Las Cuales Yo Decía Anteriormente Adelantándome Un Poco De Que Está Fidedigno Y Demostrado Que Son Terceras Personas Aquí En Más Vato ¿Qué Guía Y Orientación Están Teniendo Hacia Ese Tema Bien Este Un Nueve Conocimiento De Todo El Sector Granadero Ya El Anterior Directorio Viene Gestionando De Que El Tema De De Las Multas Que Son De Años Pasados Realmente Son Injustas Vintero Nuevamente Nosotros Como Punto Número Dos También Lo Planteamos En Esa Comisión De Que Presentamos Un Proyecto Resolución O Decreto Para Que Es una Bola De Nieve Que Muchos Anaderos Están Afectados Económicamente Y Puedan De Salir De Esa Situación De Esos Procesos Y También Ha sido Planteada En Esta Comisión Obviamente Con Un Poco Más De Tiempo De Que Se Trate De Esta Situación Y Se Pueda Sacar Una Normativa Que Nos Libre De Estos Procesos Ese Sería El Punto Número Dos Y Tres Que En Realidad La La Ley Que Es La Que Realmente Nos Causa Que No Es Una Ley Que Ya Tiene Bastantes Años De Haberse Aprobado También Nosotros Manifestamos Que Es Una Ley Que Atenta Realmente Contra Ganaderos Porque Directamente Lo Lo Sanciona A Que Ley Nos Estamos Refiriendo A La Ley De Quema La Ley De Quema También Pedimos Que Esa Ley Tiene Que Modificarse Muchos Parlamentarios También Por eso Estamos Optimistas Nos dieron Otro Apoyo De Que Evidentemente Nosotros Somos Víctimas De La Quema Y Por lo Tanto Debe Cambiarse Sustancialmente Que Parte De La Ley Está En Vigencia Esencial Por Ejemplo Si Existe Una Quema Por Ejemplo Que Normalmente Y Lo Aclaramos Públicamente Nosotros Tanto En Todos Los Escenarios Que Nos Toca Participar El Ganadero No Quema Es Más Bien Es Víctima ¿Por qué Razón? Terceras Personas Transeúntes Pasajeros Cazadores Y Con Tan Seco Está El Suelo Que Cualquier Chispa Hace Que Los Campos Ardan Y No Hay Forma De Controlar Los Kilómetros Van Arrasando El Juego Así es Hacemos Notar También Que Hay Zonas Que Son Zonas Específicas De que Si Necesitan Hacer Este Tipo De Quemas Pero Lo Hacen En Épocas Adecuadas En Épocas Húmedas El Ganader Ya sabe Cuando Quemar Así es Entonces Inclusive Esas Partes Por ejemplo Hay Zonas Que El Ganadero Más Bien Cuida De Que No Se Queme Porque Al Números Números Rebrote Así Pero Lo Hacen Obviamente En Épocas Que Están Húmedas Pero Vemos Que La Norma Es Inconstitucional Inclusive Así Expresaron Algunos Parlamentarios En El Debate Y Creemos De que Eso Da Esperanza De que Se Va A Llegar A Resultado Positivo En Este Viaje Nos Reunimos Con El Ministro Un par De Minutos Y César Cocarico No El Ministro De Desarrollo Rural Y Tierra Se Sorprendió De que Este Proyecto Del 2016 Aclaro No Se Aiga Ya Aprobado Solucionado Siendo Que Con Él Empezamos También Hacer Gestión Hace Cuatro Meses Y Él Se Ha Comprometido De que Se Va A Viabilizar Entonces Tenemos La Predisposición Del Ministerio Como También De La Comisión Relativo y E Así Entonces Hay Esa Así Es Yo Creo Que En Los Próximos Días Ya Vamos A Tener Consolidado Esta Petición Por Lo Menos Lo Que Es La Gestión 2016 Y Obviamente La La Paralización Y Por ende La Modificación De Que 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 Problemas Que Problemas Hay Licenciado Bien El Sanamiento El Tema Sanamiento Dentro del Proceso Sanamiento Hay Algunos Ganaderos Que Sienten Que Se Están Siendo Vulnerados A Sus Derechos Por Lo Tanto Nosotros Dada Esa Preocupación Que Tiene El Sector Ganadero Que Nos Han Hecho Llegar A Nosotros Solicitamos Una Reunión Con El Director Nacional Previo A Reuniones Departamental A veces Cumplir Instrucciones Que Vienen De La Nacional Es Así Que Con Esa Preocupación El Presidente Fede Abeni Solicita Una Reunión Al Director Nacional Y Hemos Atendido ¿Cómo Le fue Con El Director Del INRA Porque Sabemos Que Hay Muchos Problemas En Los Ganaderos En Función De La Legalización De Sus Tierras Bien Manifestamos Algunas Temáticas Que Ellos Manifiestan De Que Si Hay No Hay Incongruencia En Lo Que Manifiesta La Directora Departamental Y El Director Nacional Es Así Que Entonces Pedimos Nosotros Y Llegamos A Coordinar Con El Director Nacional De Que Tendríamos Que Ver Cuáles Eran Los Puntos Críticos Dentro Del Proceso De Miento Una Vez Llegamos Acá A La Ciudad De Trinidad Convocamos A Los Los Asesores A Los Técnicos Externos Que Trabajan Con El Sector Ganadero Y Los Asesores Que Conocen La Problemática Y Profesionales La Federación Donde Tuvimos Un Tipo De Taller Si Vale El Término Y Puntualizamos Cuáles Eran Los Problemas Comunes Por La Que Venía Atravesando El Sector Ganadero Ya Tenemos Definidos Cuáles Son Tenemos Cuál Cuál Es La Interpretación Del Artículo Porque A veces El El Inra Hace Una Mala Interpretación De Los Artículos Entonces Ahí Perjudica El Sector Ganadero Que Hemos Hecho Conocer Al Director Nacional De Que Ya Tenemos Esa Información Le Hemos Pedido De Que Estamos Prestos A Recibir La Fecha Y Ahora Que Le Indique Para Poder El Próximo Paso Así Va A Venir Se va A Conformar Una Mesa Técnica Tanto De La Nacional Como De La Departamental Y Técnico Profesional De FGVN Y Como También Técnico Externo Para Poder Compatibilizar Y Tener Ya Un Criterio Común Y No Poder Si El Ganadero No Se Vea Perjudicado Por Algunas Observaciones No Que Quizás No Sean La Justa Y Hay Además Mucho Retraso Licenciado En Ese Tema Al Mal De Mal Interpretaciones De Una Verdadera Interpretación Y Lectura De La Ley Así Si bien Nosotros Hemos Hecho Todas Las Gestiones Para Que Los Trámites Se Vayan Agilizando Creemos Que Si Ha Habido Un Avance Eso Hay Que Reconocer Se Han Avanzado Eso Hay Que Reconocer Lo Que Se Ve Hay Que Reconocer Los Resultados Ha Sin embargo Creemos Que Lo Delicado Es Que Se Está Interpretando Mal Algunos Artículos Lo Cual Lo Tenemos Definido Muy Claramente Y Hay Que Eso Refleja La Problemática De Todo El Sector Ganadero Que Está Notificado Oficialmente Por Alguna Nota El Ministro Para Dejarle La Agenda Para Que Él Pueda Obviamente Interpretando Que Tiene Muchos Temas Que Cumplir Pero A La La Brevedad Más Posible Pueda Arribar A Trinidad El Director Nacional En Este Caso El Director Nacional Le Hemos Dejado Abierta La Posibilidad Nosotros Estamos Prestos Para Recibirlo Porque Creemos Que Es Un Tema Muy Importante Que Debe Darse El Espacio Necesario La Idea Es Que Ojalá No Este Sea En Estos Próximos Días Que El Director Nacional Tal Como Se Comprometió Pueda Estar Con Nosotros Acá Para Dar Solución A Estos Temas Que Son Muy Importantes Decía Yo Licenciado De Que Acá En El propio Recinto Del Edificio De La Federación Una Solicitud De Ambas Partes Prácticamente De Un Acuerdo Para Una Reunión Formal Entre Dirigentes Presencia También Del Director Provincial Por Mamore Y El Comité Ejecutivo Que Temática Se Trató En Eso Bien La Verdad Siempre Nosotros Como Comité Ejecutivo Y Por La Responsabilidad Que Caracteriza Al Directorio Y Es Responsabilidad Al Directorio Atender A Los Dirigentes De Las Asociaciones Porque Son Ellos Los Que Traen Las Demandas Prácticamente Del Sector Ganadero Que Ellos Conocen Y Están Cerca De Los Productores Entonces Tuve Una Reunión Como Dirigente De La Asociación De San Ramón Para Retomar Algunas Actividades Conciliación De Cuentas Que Siempre Hay Recursos Que Se Manejan De Forma Compartida Y Conozcan Realmente Informarle Nosotros Como Comité Ejecutivo Que Es Que Estamos Haciendo De La Metodología De Trabajo Que Hemos Venido Realizando Porque Ellos Son Los Portavoces De Los Ganaderos Que Se Encuentran De Base Entonces Ellos Tienen La Responsabilidad De Gestionar Hacia La Federación Las Demandas De Darles a Conocer Y Nosotros Tenemos La Responsabilidad De Darles a Conocer Para Que Ellos Transmitan A Los Ganaderos Muy Bien Otra Gestión Que Estamos Registrando Ahí Van Corriendo Las Imágenes Licenciado Es Con El Comandante De La Policía Rural Y Fronteriza Muchos Temas Y Muchas Problemáticas A veces Están Existiendo En Lo Que Significa La Comercialización Y Transporte De Ganaderos Así es Como hay Conocimiento Amigos Ganaderos Hay Una Inestabilidad Siempre Del Comandante De La Montada Eso Dificulta El Desarrollo Del Trabajo Sin embargo Dentro De Provincia Para Que Realizan Algunos Policías Que Perjudican Algunos Ganaderos En Las Trancas Que El Ganadero Que Pasa Con La Documentación Quizás Un requisito Le Falta Es Al Que Más Lo Para Lo Perjudica Entonces Educándole Un Mecanismo De Darle La Facilidad Para Que Ese Ganado No Quede Varado Sino Que Siga Su Curso Y El Ganadero Puede De De Alguna Forma De Ir Susanando Este Algún Documento Que Le Faltase Entonces Y Pidiéndole Al Comandante De Que Se Haga Un Control Estricto Al Margen De Eso Porque Para Controlar El Ganado Y Controlar El Abijato Que Tanto Daño Le Hace A Setor Ganadero ¿Cómo Ve La Predisposición Del Comandante De La Policía Si La Verdad Que El Comandante Se Ha mostrado Muy Predispuesto Ha dicho Cualquier Cosa Ha dejado Su Número De Telecom Cualquier Ganadero Cualquier Persona Puede Llamarlo Y Pedir Personalmente Y Hacer Conocer Si Es Que Algún Policía Está Incurriendo En Algún Delito Que La Policía Está Para Apoyar No Para Más Bien Perjudicar Al Ganadero Muy Bien Fernando Ibañe Secretario General De La Federación De Ganaderos Del Venipano En La Parte Ejecutiva De La Federación Estamos Cerrando Ya Prácticamente El Año ¿Verdad? Muy Interesante Es Muy Importante Escuchar Estas Válidas Gestiones Articuladoras En El Análisis Ya Del Resumen Que Hacemos Periodísticamente Muy Difícil A veces Es Reunir Al Sector Político En Lo Que Significa Parlamento Poder Ejecutivo En Sus Diferentes Niveles De Decisión Técnica Como También Incluimos La Parte Del In Ray Obviamente El Interrelacionamiento Con Las Asociaciones Ganaderas Lo Felicitamos Por Esta Gestión Y Bueno Se Va Yendo El Año Va Haber Un Receso Institucional Pero Obviamente La Primera Semana De Enero De 2017 Se Reataca Como Dicen Así Por Decisión Del Comité Ejecutivo De De A la Cabeza De Nuestro Presidente Algo Así Se Va A Un Receso Pero Si Aclaramos De Que La Parte Técnica Operativa De La Institución Y Los Dirigentes Vamos A Estar Trabajando Hasta El 31 De Diciembre Culminando Algunas Cosas Que Quedan Pendientes Que Seguramente Ya El Presidente Fede Abeni Va A Dar Algunos Detalles Algunas Otras Noticias Que En Títulos Hacer Notar Que El Tema De Colecturía El Tema Del Permiso Derecho Del Propietario Se Va A Trabajar De Forma Continua No Más Entonces Impuestos También Porque Está El 31 Se Ha Pago Del Línea Así Esto Toda La Parte Operativa Técnica Cuestiones Funcionarán No Aclararle Al Sector De Nadero Que La Oficina No Va Estar Cerrada Así Bien Nos Queda Desearle Mucha Suerte Presenciado Usted Transmita El Comité Activo El Presidente Nosotros Le Llamo Y A través De Esta Responsabilidad Que Tenemos Comunicacional Estamos Para eso Para Socializar Es Buena Suerte Y Que En La Parte Directriz Y La Función De Intrafamiliar Tengan Felices Fiestas Y Que Sea Una Aventura Para El 2017 En El Sector de Nadero Gracias Querido Pepe Ojalá Que Este Próximo Año Sea Más Positivo O sea Que Lo Podamos Lograr En Nuestros Objetivos Si Bien Hemos Avanzado Esta Gestión 2016 Hemos Tenido Los Los Plan De Uso De Suelo Que Se Va a Haber El Día De Mañana El Día Perdón El Día Lunes Una Explicación Un Taller De Lo Que Ha Venido Haciendo La Gobernación Invitamos A los Técnicos Para Que Podamos Hacer Una Crítica Constructiva Si es Necesario Un Apoyo Para Que Este Trabajo Que Tanto Nos Ha Costado Que Se Lleve Adelante Pueda Ser Este Elaborado De Acuerdo A La Realidad Del Departamento Rueda Este Pasado Jueves 15 A partir De Las 20 Hora Con 30 Minutos Aproximadamente En El Kilómetro 8 A Carretera Trinidad Santa Cruz Donde Está El Centro Agropecuario Rural De Fegaveni Hubo Importante Actividad De Sentimiento De Solidaridad De Reconocimiento Estimados Amigos Porque Por Determinación Y Resolución Del Directorio En Pleno De La Federación De Ganaderos Del Ben Y Pando Se Ha Designado Y A partir De Este Pasado Jueves 15 Ese Centro Y Esa Infraestructura Lleva El Nombre Del Paz Presidente Roberto Yáñez Morales También Estimados Amigos Luego De Descubrir Una Placa Recordatoria Donde Se Designa Con Su Nombre Estuvo Presente Su Esposa Sus Pequeños Hijos Como También Otros Familiares De Roberto Yáñez Morales Estimados Amigos Paz Presidentes Nos Complació Mucho Ver A Todos Los Paz Presidentes De La Federación Sentados En Una Sola Mesa Esa Fue La Convocatoria Que Hizo El Comité Ejecutivo De Fegaveni Estimados Amigos Pasada Esa Jornada De Homenaje Póstumo Con Un Minuto De Silencio Inclusive En Memoria De Este Dirigente Ganadero Centro A La Segunda Parte La Segunda Parte Consistía En El Nuevo Aniversario De La Empresa Remates Benny Que Administra Descentralizadamente Este Centro De Subastas Allí Habló Su Gerente Propietaria Ciceli Después Estuvo El Administrador Se Reconocieron A Los Mejores Vendedores Como A Los Mejores Compradores Con Certificaciones Con Luego Fegaveni En Una Parte Muy Importante Conjuntamente Unión Agronegocios Y El Servicio Senasac Distrital Distinguieron Al Productor Ganadero Veniano Pedro Miguel Álvarez Suárez Unos Pergaminos En Cuero De Fegaveni Y Obviamente Por Esa Actividad Por Ese Trabajo Que Hace De Mejoramiento Genético En Las Estancias Maracaibo De Su Propiedad Y Toda Su Familia Pedro Miguel Álvarez Perico Como Le Decimos Sus Amigos Estuvo Acompañado De Toda Su Familia Vamos A Mostrarles Extraordinariamente Ambos Eventos Estimados Amigos Porque Las Cámaras De Benny Ganadero Estuvieron Ahí Presentes Porque Luego De ello Vino Un Gran Rematazo Que Vamos A Dar Un Resumen De Este Rematazo Aniversario De Remates Benny Acto Que nos reúne Para ser Testigos De la Declaración Oficial Con parte De la Federación De Ganaderos de Benicango De este Centro Que a partir De hoy Llevará En nombre Del Inormidable Banpresidente Roberto Yanis Morales Quiero Reivitar Para que Haga Palabras El Presidente De la Asociación De Ganaderos De Desengraño Capitán De Desención Civil Y Produtor Ganadeo Don Miguel Jesús Villavicencio Carvalho A Nombre de la Asociación De Ganaderos Desengraño Que Ganadeo Veníamos Hacemos La Palabra En Es Sencillo Penoplazo De Muchos Sentimientos Que Hagan Nuestro Panecido Paz Presidente De Nuestra Federación Hombre Ganadeo Como Fue Capitán De Nuestro Roberto Yaya Morales En Prueba De Tres Fue Realizada En Nuestro Minariado En Una Desarción En Favor Del Tres Ganadeo Fue La De El Año 2003 A Nombre De 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 Centro diversifero y de de Que hoy Hacemos Huso De Sus Inclanaciones De En Un Nombre En Forma Oficial una nota expresa al director de la enfermedad matriz, proponiendo este centro de llevar al nombre del Paz Presidente Roberto Yáñez Morales. El mismo que fue considerado aprobado la conformidad por parte de los hombres y mujeres que conformamos el directorio de la Universidad de Granadera. Por este motivo especial, estamos unidos esta noche para rendirlo en la vida de esta forma y localizar el nombre de la gente y amigos que lamentablemente ya no está físicamente con nosotros. Que Dios nos tenga en su gloria a nuestro amigo y recordado Roberto Yáñez Morales. Muchas gracias. Esta noche nos reunimos en forma especial en este predio urbano de Pecavena, con el propósito de hacer pública la decisión de esta infraestructura con el nombre del Paz Presidente de nuestra Federación Capital de Aviación Civil, Roberto Yáñez Morales. Con verdadera visión, en su primer gestión como presidente de nuestra entidad matriz, comunicaba el capitán Yáñez Encio, en el año 2003, envió y consolidó la compra de este predio. con el válido criterio para que todos los promotores tengan un un predio, un centro que remate para poder comercializar nuestro donado todos los días. Con este argumento válido en en importante reunión pasada de noviembre, el director y los de todas las de la Federación en pleno decidió con una unidad nombrar el centro de remate con el nombre del nuestro Paz Presidente, Roberto Yáñez Morales. Hoy, para narrar su memoria, haremos el descubrimiento de una plaqueta en de mano, su honor a nombre de todos los mamaderos del reino y pan. Queremos agradecer la presencia de respetada dama y esposa de Roberto, señora Mina Teresa Aldo Arán de Llanes y a toda su familia que lo acompaña. A nombre propio del Comité Ejecutivo y del Deporado de la Federación, les invito a ponerse de pie a ofrecer un minuto de silencio en la memoria de nuestro Paz Presidente, por lo que es. Muchísimas gracias. Fue una pérdida de la que pasó la dirigencia de Mónel cuando se lo fue nuestro amigo Rubén de Mónel. Mi persona lo conoció aproximadamente del 98 al 2000 tuve la oportunidad de acompañarlo en su segunda gestión de la Federación de Granario del 2003 a 2005 fue un orgullo y de ahí para adelante hemos estado trabajando con él cuando sacamos este directorio fue un apoyo grande como Dios y ahora en estos días que ya no tanto a nosotros nos hace falta el problema del directorio y lo hablo por todos los directorios de Mónel. Porque es una persona que cuando llegara de vez en cuando había la institución en alguna recomendación en alguna sobrevencia con criterios fundamentales para seguir adelante y hacer un dominio institucional y un beneficio para todo el sector de la Federación es por eso que hemos decidido todo el directorio que tiene en su mundo como expresaba el presidente de la Federación ahí a pronto en la entrada de este centro se va a descubrir una plaqueta de marmo que lleva dos simbologías encima de la plaqueta lleva la bandera del rey y lleva la bandera de la Federación de Granario del rey de Hispano la leyenda que está grabada en la placa de designación del centro con renombre del mayor presidente de Fegaveni dice textual Fegaveni por resolución especial del directorio de fecha 17 de noviembre del presente año se apruebe que el centro de remate de Fegaveni carga lleve el nombre del padre presidente de nuestra institución capitán de dirección civil Roberto Yanis Morales que en paz se cansa como testimonio de reconocimiento a su visión y gestión que consolidó la compra de este medio para la construcción y funcionamiento de este centro de subastas que cumple un valioso servicio en favor del sector canadero honor a su memoria llegada 17 de noviembre del año de 2016 lleva los nombres licenciado don Antonio Macil Abulalach presidente doctor Juan Carlos Abulalach Suárez vicepresidente licenciado Luis Fernando Elbañez Portales secretario general contador Percy Suárez Solís Tesovelo doctor Hernán Ojovi Dorado primer vocal doctor José Nelson Bucane Manduz segundo vocal señora Rosana Roca Cami tercer vocal con mucho respeto queremos invitar a la respetada esposa de Roberto de Ñañez Morales señora Mina Teresa Suárez de Ñañez Acompañar al presidente a los miembros del comité ejecutivo del BACABEN y del presidente de la asociación de ganaderos del desengraño para descubrir la placa conmemorativa que está al interés de esta infraestructura por favor a los miembros y del desengraño de la asociación y del desengraño de la asociación y del desengraño hacer un brindis por favor en nombre de Robert gracias amigos hoy cumplido el nuevo aniversario de este centro de remates bajo una excelente administración descentralizada a cargo de la empresa remates B por eso en esta oración vamos a escuchar las palabras de la bienvenida a nombre de la empresa remates B a cargo de la empresaria señora Cicely Gutiérrez de Guzmán a nombre de remates B quiero darle la más sincera bienvenida a este nuevo aniversario que cumplimos en la noche del amor de trabajar en la condenación que ha ganado a través de nuestras pactas reciban todos y cada uno las muestras de reconocimiento con la confianza de los invitados en nosotros en todos estos años tengan la seguridad que así lo que tenemos haciendo como ya es nuestra tradición hoy tendremos el grado 2 de hacer entregas de reconocimiento y premiación a nuestros mayores clientes tanto como vendedores y compradores de este año premios que entregamos como prueba de gratitud y como un encíguro para seguir trabajando en esta clase de negocios maquizando la comercialización de la mayor de fiesta productiva la ganadería pero todos bienvenidos y a la un pueblo de vosotros vamos a escuchar las palabras del administrador general del centro siempre al servicio de la comercialización de ganado o vino en la casa de los mayores de los mayores productores ganaderos y del departamento de Bén saludamos a todas las autoridades dirigentes y especial a nuestros clientes que están presentes en este centro de remates es para nosotros un gran honor de verlo a todos ustedes en este momento en esta hermosa casa de compartenización y de negocios la empresa Remates Previ está formada con valores humanos tenemos honestidad la responsabilidad el respeto la tolerancia el agradecimiento y sobre todo con amor nuestra visión de nuestra empresa es de prestar un servicio de calidad de contribuir tanto en el mercado de dignidad como también en el departamento de Bén para tener una empresa de calidad una familia de calidad una institución de calidad un país de calidad lo primero que tenemos que hacer es empezar con nosotros mismos y con nuestra gente e ir formando personas de calidad total espero que tengamos buenos negocios en nuestro remate y quería darle un número más de ganado que hemos tenido como cada año y cada aniversario que reparte Bén hace varios reconocimientos a sus mayores vendedores y compradores de ganado en este centro amigos para la información de los presentes como también que nos miran a través del programa Bén Este año de dos mil dieciséis Primer vendedor en primer lugar Don Freddy Benjamín Castelo Saucedo vendió seiscientas sesenta y un animales por un valor total de doscientos mil trescientos noventa y cuatro bolivianos Segundo mayor vendedor Florencio Coronado Bejarano Bendió este año setecientos cinco animales por un valor total de doscientos setenta y cuatro mil bolivianos El ser mayor vendedor de este año Cicely Gutiérrez de Guzmán productora gallera y al mismo tiempo gerente propietaria de la empresa de Mante Freddy vendió seiscientos cincuenta y nueve animales por un valor de ciento setenta y cinco mil seiscientos treinta y cinco bolivianos premio para la gallera y gerente propietaria de la empresa de Mante Freddy le pedimos al presidente de FKB que haya el honor de hacer entrega de este reconocimiento las siete cantidades que hemos dado son mil dólares a milla estos son los mayores compradores Miguel José Bucarse Demetri compró este año mil setenta y cinco animales por un valor total de trescientos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y ocho dólares americanos segundo segundo el señor Juan Carlos Blanco Almanza compró seiscientas ochenta y dos animales por un valor total de doscientos diecinueve mil seiscientos ochenta y dos dólares americanos son sus pijas que las premiamos con un aplauso sus pijas con el señor Blanco Almanza tercer mayor comprador Gabriel Eduardo Avera Darradeyes compró seiscientos cuatro animales por un valor de ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta dólares americanos respetada la concurrencia esta noche en representación del comité ejecutivo y directorio de la federación de cacaderos de Pérez y Pando el licenciado Adón Antonio Massil Abulalach en su condición de presidente hará entrega de un pergamino repugado en cuero como reconocimiento al productor cacadero mediano Pedro Miguel Álvarez Suárez el renom de este pergamino dice Federación de ganaderos de Pérez y Pando otorga el presente reconocimiento especial al productor ganadero Pedro Miguel Álvarez Suárez por su eficiente y destacado trabajo en la producción en el efectivo mejoramiento genético que realiza en su establecimiento instancias Maracay de unidad diciembre de dos mil dieciséis firmado licenciado Luis Fernando Iván y Portales secretario general el conforme licenciado Adón Antonio Massil Abulalach presidente presidente por favor diputado a nuestro homenajeado pasar a recibir esta hermosa expresión la empresa Unión Agronegocios hará entrega en un pergamino en el pueblo al productor Pedro Miguel Álvarez Suárez a nombre de la empresa independiente regional doctor Freddy Bush Montalbán y hará la entrega en el comentado del doctor Figo Víctor Hugo Juega en el camino de Unión Agronegocios y sexualmente Unión Agronegocios contiene el presente reconocimiento al productor canadero Pedro Miguel Álvarez Suárez al convincirse como uno de nuestros valiosos clientes generando una importante actividad productiva ganadea en nuestro departamento del B y la diciembre de 2016 premado doctor Freddy Bush Montalbán en el departamento del B Dice Dice dictadura distrital B del servicio nacional de sanidad agropecuaria de sanidad otorga el presente reconocimiento al productor canadero Pedro Miguel Álvarez Suárez por ser ejemplo en el cumplimiento de las normas sanitarias que mantienen a nuestro país con un reconocido estatus sanitario y su gran aporte en la producción de la canadera extensiva y mejoramiento genético en condiciones de mantención del medio ambiente el 15 de diciembre de 2016 premado doctor Jorge Límpia Cercalante jefe de sanidad senasac B premado doctor expert Urgo Román coordinador departamental saludable animal senasac venimos al doctor Jorge Límpia Cercalante en su condición de director distrital del senasac quiero pedirle por favor en nombre de la familia que mi esposa sea intensiva este reconocimiento porque con ella y toda la familia estamos cuidando en el día a día quiero pedirle por favor le damos un aplauso a los homenajeados a los reconocidos y a los muchos gracias primeramente agradecer a Dios por haber llegado hasta aquí en la obligación de que todos los ganaderos hacemos agradecer a presidente y a los que por esta distinción que la deseo con humildad y sencillez en nombre de mi familia de mi esposa de mis hijos y de nuestros trabajadores han sido 15 años de mucha brega la brega diaria que todos hacemos luchando por obtener una mejor genética por obtener una mejor sangre y darle al país una mejor carne para los bolivianos gracias a Dios hemos llegado a obtener en esa brega de cambiar en esa brega de luchar en esa brega de muchos sacrificios en esa brega de educar como cumplir con los bancos hemos llegado a un buen momento gracias a quienes nos han orientado entre ellos a nuestro amigo el veterinario Arturo Moreira gracias a todos los que nos han orientado en este trabajo seguiremos luchando como todos como muchos que pasaron amigos ganaderos que no están y que todavía están por decir que llenos dinero quizás con esta error pero muchos siguen en esta brega que no la estoy descubriendo yo muchos trabajaron y siguen trabajando y están presentes aquí quienes dirigieron nuestra empresa madre gracias a todos hemos traído una muestra de la genética que hemos logrado de la guía que solamente estarán en exposición y hemos obsequio a Fegabeni como aporte institucional que se va a rematar esta noche de partillas de dos años y medio que las tenemos y las tendremos allá en Estanza Maracayo para todos quienes lo desean gracias a todos felicidades al centro que más te den felicidades a una gran mujer luchadora si sé una gran mujer y los ganaderos que debemos mucho por mantenernos aquí todo el tiempo y defender los precios de la ganadería de la ganadería de la ganadería si sé muchas gracias te debemos mucho señoras y señores a partir de este momento se da el inicio de este gran remate especial aniversario dejo con ustedes al martillero de la noche al mando reguero de la barra del equipo de misterios y responsables de la administración de la parte de la venida buena suerte y que Dios nos acompañe en sus buenos amigos ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? 260, 280 280 280 280 280 280 300 320 320 320 320 320 240 360 360 360 360 360 360 360 360 para producir en los tijos mucha carne 360 360 360 360 360 360 360 250 250 250 250 250 250 250 250 250 dólares a venta 600 700 700 700 we're holding up 600 700 700 700 700 900 600 600 9 700 7 700 Ródigo, 710 dólares antes de nada. La realidad es que va a llevar directamente al botero. Confinamiento, usted puede utilizarla también para ganar peso rápidamente. 230, 230, 230, 230, 240, 240, 240. Fíjese, puede ser de excelente calidad en cuanto a ganancias de peso. Calcaza grande, garantizada, buena copia, cuerpos traseros. Hay espacio para más carne. De 250 dólares. Lo tengo a 250. Está en el corno. Tengo 10 en la hora de desalida. Yo lo tengo a 7. Y nosotros tenemos que el dólar empresario, la próxima demanda, ¿verdad? 230, 230, 240, 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 240 el negocio 2,5,5,5,5 40 horas 2,5,5,5 y el trabajo le garantiza que el incremento de peso rápidamente 2,5,5,5 2,5,5 2,5,5 2,5 2,5 Un día, en 260 dólares americanos. Son 31 vaquillas de los, son de año y medio, están ingresando al forro, los están observando, excelente caracterización racial. Tenemos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale hacer un negocio? Que le viene y le dice, está bien, te amo, con usted. Tenemos 230, 230, 230, 230, 230. Uno de los cinco, los más importantes de los, oletra terminada en punta de lanza. Observelo, significa, no viene en distancia, no se está grabando con buena gente, porque tiene 230, 230, 230. Dos, pero si usted se le dice, 235, dos, y... El sonido es 235. Dos setenta y cuatro, ahí los está observando, el futuro ya lo sabe, son de un año de edad, tienen mucha ganancia de peso y espacio. Doscientos diez, dos, cinco, diez... Doscientos diez, dos,. Doscientos diez, dos, cinco, diez, dos, cinco, diez. Oles, ¿verdad? Ha eso, ha eso, Óltimo, vendremos. Doscientos diez, uno para dietro. Doscientos diez, dos, 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 tres... Pues, amigo, el doscientos diez. ¿Qué va a decir, no? ¿Estoy bien el motor? teniendo los dos, los de cuatrocientos, trenz y cinco al motor. Y empezamos luego, luego a hacer negocio Son 40 Todos tenemos ya los forrales Los tiene que acercar Vendemos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vamos a hacer el negocio? Vendemos, que está el primero que tiene Y ahí se crean, 220 Solo un poquito tiempo pasa Seguro el cuarto, lo hacemos con las costillas Pero suelto, 250 Son unos 250 Contra el nuevo fuerte, por si no, bien Sí, esa es esta Resumido Esos son los 65 dólares ¿Cuánto cuesta? Cuánto vamos a hacer el negocio Que tengo a lesores Que se van a poder 220 220, 220, 220 220, 220 30, 220, 220 200, 220 Pidgan su bien, pidgan su bien Y ahí se da ganancia Y eso, que garantiza El unido de la bolsa Y el otro mismo Perceba la mejor 3, 250 Ya, 2, 3 La barriba Si rules Ahora en segundo, estos 25 alemanes del 209, es menos 108, ¿no te? 270 ahora alto, 270, 70, 80, 255, 580, 255, 580, 265, 290, 290, 290, 290, 290, 290, 390, 290, 390. A continuación, si llegue y lleguemos, 370, 365, así, 375, 290. confirmamos, doy amitabilidad, detención el tiempo pasa, cuidao pero en 366 amén comando el comentario stated 380335 Genteman calumpe el 370 al final 310 ahora 317 cada uno 385 2 mutuo hay un lote de 415 son 12 vistas de amor de cinco años que está bien, el coro se está acabando los árboles del consumo ¡Cuidado! ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vaga se reducir en el 300? ¿300, 35, 25, 25, 25, 27? ¿300, 320? ¿300, 220, 320, 220? ¿300, 280, 380? ¿300, 301? ¿300, 301, 280? ¿200, 380, 380? ¿400, 380, 380? ¿400, 380, 380? Bien amigos, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos este próximo domingo, domingo 25, un programa muy especial dedicado a la unidad en este mes del amor, en este mes de la confraternización, en este mes de la familia, en este mes del sentimiento cristiano. Estaremos nosotros haciendo un programa muy especial para despedir ya prácticamente el año de 2016. Gracias amigos por estar con nosotros a nombre de mi equipo de trabajo. Volvemos el próximo 25 de diciembre. En la piel llevo el sol, soy banquero y tomador y mis brazos del acero también simbo yo el amor es la pampa, mi faena, alma, vida y corazón soy en mis campos colombiero y de mi fe y el corralero soy ganadero y tradición son mis caminos, barro y chichipolvos, vientos y sudor sigo la huella de las estrellas soy guitarrero y soñador cuando el vacío cuando el vacío